Vamos a hacer contacto con nuestro siguiente invitado, vamos a conversar de inmediato con Marcos Flores, ex ministro de finanzas y secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicos. Buenos días, bienvenido Marcos a Punto de Orden. ¿La nueva ley tributaria será un freno para la economía? ¿Pueden coexistir ajuste y crecimiento? Buenos días, gracias por su invitación, un saludo cordial para ustedes y para toda su audiencia. Bueno, la pregunta es un poco más compleja porque la ley esta de reforma tributaria entraña varios aspectos. En primer lugar, está en línea con el programa monetario y fiscal que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Esta reforma tributaria produce una metida de mano en el bolsillo, para decirlo en términos coloquiales, de 1.900 millones de dólares, tanto a empresas como a familias. Y en el caso del enorme incremento del pago del impuesto a la renta, recae fundamentalmente en la clase media. Pero no son solamente esos 1.900 millones de dólares. Los ajustes, vale decir, los cortes en la inversión pública y las restricciones que están programadas, de acuerdo al convenio firmado con el Fondo Monetario, significan al menos 3.100 millones de dólares adicionales. Esto quiere decir que el impacto sobre las familias y las empresas, en cuanto a restricciones, reducción de inversión, reducción de ingresos en definitiva, es al menos 4.5 puntos del PIB. Eso quiere decir más de 5.000 millones de dólares en el periodo considerado. Esto es lo que hace la reforma tributaria y el acuerdo con el fondo. Pero le voy a dar un dato adicional. El Ecuador, para poder crear empleo neto, es decir, nuevos empleos menos los que se pierden, generar empleo neto, necesita crecer al menos al 4%. Al menos al 4% anual, en cuanto a su economía, al tamaño de su economía, el PIB. A pesar de que el PIB no es la mejor forma de medir lo que pasa en una economía, pero es el indicador más usado. Y el programa con el Fondo Monetario tiene una tasa esperada de crecimiento promedio del 2.8%. Bastante por debajo de lo que se requiere para poder crecer. Ni pensar en reducir pobreza, ¿no? Y la pobreza en el Ecuador ha llegado a límites inéditos. Suficiente es decirle que, mire, 5.600.000 personas en Ecuador, de acuerdo al INEC, viven con menos de 3 dólares al día. Y hay 2.600.000 personas que, también de acuerdo al INEC, están viviendo con menos de 1 dólar 60 centavos al día. Eso se llama pobreza extrema o pobreza crítica. Y la pobreza en general en el Ecuador ataca casi al 50% de la población. De manera que la situación es crítica. En una situación así, cuando usted tiene una tasa de desempleo y subempleo que está alrededor del 70% de la fuerza laboral, cuando usted tiene estos niveles de pobreza y de pobreza crítica, cuando la economía no solo que no ha crecido, sino que se ha contraído, ha retrocedido 7.8%, lo que significa perder 8.000 millones de dólares del año pasado, cuando usted tiene el salario medido en términos de poder adquisitivo más bajo de toda Sudamérica, cuando el consumo familiar, el año pasado se redujo 8.3% por persona, por persona, el consumo real, lo que consume cada persona, se redujo en 8.3%. Es una cifra terrible. Cuando la inversión pública ha sido prácticamente liquidada, por mantener estos programas en los últimos cuatro años, cuando todo esto ocurre, y algunas otras cosas más que le podría mencionar, como el incremento inusitado de la deuda que se lleva el 25% al presupuesto al Estado, cuando todo esto ocurre, usted no sube impuestos. Cuando todo esto ocurre, usted reduce impuestos, usted pone dinero en la economía, y si no le alcanza el dinero, si no tiene la plata suficiente, como es el caso del Ecuador, prioriza, y en este caso la variable operacional a definir, la variable operacional a priorizar es el pago de la deuda externa, porque el Ecuador no tiene otra variable. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es firmar un acuerdo con políticas todavía más restrictivas, y lo que le acabo de decir, las políticas restrictivas significan una contracción adicional de 5.000 millones de dólares para la gente. Esa es la política que se está siguiendo, la misma de los últimos cuatro años. Es a lo que los economistas que están cercanos al gobierno, que son los mismos que tuvieron en el gobierno anterior, economista, usted decía que la estimación de crecimiento es apenas del 2.5%, recuerde usted que la Cepal había establecido alrededor en promedio de un 5.2%, y el Ecuador apenas 2.2%, o sea, ¿usted cree que con estas medidas económicas va a haber reactivación o se va a dar una situación contraria? Porque estamos hablando de aportes de la empresa privada, estamos hablando de aportes basados en el patrimonio, ¿qué va a suceder? El Fondo Monetario, Fernando, ahora está hablando de un crecimiento promedio para los próximos dos años al menos, y en general para el periodo 4 y anual, de entre el 2.6 y el 2.8%, que es absolutamente insuficiente. Mire, en realidad el Ecuador requiere crecer, de acuerdo a todos los informes y a los estudios que hay, requiere que cerra no menos del 5%. Estamos siendo generosos y hablando del 4% para poder generar empleo, eso no reduce pobreza, obviamente. Yo le he dado las cifras oficiales, yo le podría añadir lo que está diciendo UNICEF, que es verdaderamente terrible para el Ecuador, como por ejemplo que el año pasado un millón cien mil personas dejaron la clase media y pasaron a la pobreza, está en el último informe de UNICEF, como por ejemplo que los más afectados por la pobreza, y la pobreza crítica, son 3 millones cien mil niños ecuatorianos, como la exhortación clamorosa que está haciendo el representante de UNICEF para Ecuador al gobierno nacional, pidiéndole que invierta para recuperar, invierta 2.600 millones de dólares que dice se requieren, para recuperar y por lo menos evitar la destrucción de más de 700 mil familias que están en el extremo de pobreza. Eso está diciendo UNICEF. Ahora, si no queremos ver eso, si no queremos oír, y seguimos con políticas contractivas, es otra cosa. Entonces, para contestar su pregunta, la respuesta es no. Estas políticas restrictivas, este incremento de impuestos, aparte de todas las desgracias que vienen aparejadas, lo único que van a hacer es contraer más la economía, desacelerar el crecimiento, desacelerar esta pequeña recuperación de empleo, este pequeño rebote económico. Mire, el rebote económico que tiene Ecuador es del 3%, el más bajo de la región, no es crecimiento, es rebote económico, 3%. Nosotros calculamos que puede ser 3.1% en el foro de economía. El más bajo de la región, ¿sabe cuál es el de Colombia? 8%, el del Perú es 11%, y así le podría mencionar. Entonces, la política que está siguiendo el Ecuador, que es la última de los cuatro años, no le ha dado buenos resultados, le ha dado resultados deplorables. A esto le decía a los que los de comunistas están cercanos al gobierno, son los mismos que estuvieron antes, los que aparecen en los medios a aplaudir todo este tipo de cosas, este tipo de restricciones. Entonces, a eso es lo que ellos llaman poner la casa en orden. Y yo no sé cuál casa será la que han puesto en orden en estos últimos cuatro años, porque esta casa se llama Ecuador, por lo menos, ellos no la han puesto en orden. Tenemos un déficit altísimo, la peor contracción, el peor nivel de pobreza. Si la economía no crece, si usted tiene el mayor nivel de pobreza, el mayor nivel de seguridad, la mayor cantidad de restricciones económicas posibles de tener, quiere decir que la política económica ha sido un desastre. No sé por qué decir aquí que esto es culpa de la pandemia, porque esto ya ocurrió desde el año 2019. La pandemia lo que ha hecho es multiplicar las desgracias. Estamos conversando con el economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas. Economista Flores, ¿qué cambiaría en el rumbo del gobierno del presidente Lazo? Para empezar, debería cambiar el ministro de Finanzas y el equipo económico. Y lo que tiene que hacer, o lo que debería hacer para contestar su pregunta, sería dedicar dinero a la inversión pública, a la inversión social pública. Vea, déjeme recordarle algo. Porque además lo que yo le estoy diciendo es lo que ustedes tienen frente a sus ojos, lo que están viendo todos los días. Esto sin tocar el tema de la delincuencia que estamos viendo todos los días. Pero las grandes crisis, como la gran depresión de los años 30, como la crisis subprime del año 2008 y 2009 en Estados Unidos. ¿Cómo salió el mundo? ¿Cómo han salido el mundo las grandes crisis? ¿Sacando dinero a la economía? ¿Poniendo más impuestos? ¿O poniendo dinero en la economía y reduciendo impuestos? Bueno, con un segundo. Así se han solucionado todas las crisis desde hace 1.800 años, con el emperador Trajano en Roma, que fue el primero que descubrió que cuando hay un problema de recesión, de contracción, y luego, por supuesto, Keynes lo puso en términos económicos, lo que usted tiene subyacente es una contracción profunda de la demanda agregada. Si cae el consumo de manera tan estrepitosa como ha caído en Ecuador, es obvio que la gente no tiene suficiente dinero para comprar. Entonces, las ventas caen. Las ventas de las empresas caen. Y como caen las ventas, se impacta en el empleo, porque nadie contrata mano de obra si no tiene a quién vender. Las empresas sufren. Usted les mete más impuestos. Aquí esta ley está creando un impuesto a la plusvalía. Y a pesar de que le dan un plazo y le dice, vea, si usted en los próximos 5 años no ha vendido el bien inmueble que usted tiene, ahora tiene que pagar este impuesto. Es decir, tiene que pagar un impuesto sobre la utilidad de la venta del bien inmueble. Artículo 42 de la nueva ley. Artículo 42, inciso 3. Gravísimo, porque eso va a liquidar al sector, sobre todo inmobiliario, y al sector de la construcción en un amplio porcentaje. Tiene aberraciones tan grandes como la siguiente, que es bueno que ustedes conozcan. Miren, ¿cuál es la familia tipo en Ecuador? La familia tipo en Ecuador es papá, mamá y dos hijos. Supongamos que hay una persona que gana 4 mil dólares. Esa persona tiene que pagar ahora un impuesto brutal. Y el adjetivo no es exagerado. Un impuesto brutal sobre el impuesto a la renta comparado con lo que venía pagando. Entonces, asumamos un padre de familia, un médico, un abogado, un arquitecto, un periodista, que tenga 4 mil dólares de ingresos. Bueno, tiene que pagar una tabla enorme, desproporcionada, abusiva. Pero son papá, mamá y dos hijos. Entonces, el ingreso de 4 mil dólares es en realidad el ingreso de cuatro personas. Porque son cuatro personas en el hogar. Un ingreso promedio de mil dólares. Sin embargo, se le carga como si fuera solo uno. Y los otros tres. Ahora, piense usted que trabajan papá y mamá. Y mamá gana 2 mil y papá gana 2 mil. Entre los dos son 4 mil. Ninguno de los dos paga impuesto a la renta. ¿Cómo le parece? Eso hace la reforma tributaria. Aparte de meter este, el más perverso de todos los impuestos, seguramente el impuesto al patrimonio. De los 194 países en el mundo, bueno, 195 porque ayer, desde ayer hay un nuevo país que dejó de ser colonia inglesa. De los 194 o 195 países en el mundo, solo seis países tienen impuesto al patrimonio. Tres en Europa y tres en Latinoamérica. Pero además es un impuesto al patrimonio bastante disminuido. En el Ecuador real 1.5, una barbaridad. Aquí, los señores que escribieron esa reforma tributaria no pensaron en los impactos que hay que pensar. Ellos sumaron y restaron nada más. Pero no pensaron en los impactos en la inversión, en el consumo, en el crecimiento económico, que es en lo que tiene que pensar un economista. Y así no sea un economista, un jefe de Estado. Sí. Economista, usted ha hecho una explicación muy clara y vale la pena retomar. Usted dice, los ingresos van a ser de 1.900 millones de dólares para el Estado, para el gobierno con esta reforma tributaria. Pero a eso hay que sumar a esos 3.500 millones de dólares que deberían ser en inversión pública. Y sumando, pues, da alrededor de 5.000 millones de dólares. Entonces, hay que decir que estamos quitándole plata del sector privado, estamos arrancando del bolsillo de los ciudadanos y de los empresarios dinero que va al fisco. Y, por supuesto, no hay inversión pública tampoco. Entonces, yo digo, ¿cómo se va a reactivar el Ecuador con este tipo de medidas? Cuando, por ejemplo, en los Estados Unidos hubo, precisamente, hubo una entrega de recursos a los ciudadanos y también a las empresas. Y en el caso de Europa, se llegó a aprobar para Europa 650.000 millones de euros. Una parte son créditos que tendrán que ser pagados a largo plazo y otros préstamos no reembolsables. Pero con eso lo que querían es reactivar precisamente a Europa. En el nuestro, en cambio, le estamos sacando plata a los ciudadanos y a las empresas. Es quizá este resumen el que da pie para que usted nos dé una explicación. ¿Qué va a pasar con esos países y qué va a pasar con el nuestro? Claro, y le voy a dar además números, y los números que yo le doy son todos oficiales. Y es exactamente como usted lo dice, Fernando. Es exactamente como lo dice. Eso le acabo de señalar, de 195 países en el mundo, solo al Ecuador se le ocurre meter impuestos. Solo al Ecuador se le ocurre elevar impuestos y crear impuestos. Es el único país en el mundo que hace eso. Veo que esto que yo lo vengo diciendo desde hace más de tres semanas, algunas veces lo están replicando, porque la gente siente que es exactamente así. Pero vea, sin siquiera irnos a los Estados Unidos, aquí nuestro vecino le va a poner el caso de Colombia y le voy a dar cifras oficiales del gobierno colombiano porque una de las economías que yo sigo para ver qué pasó después de las revueltas y la crisis que tuvieron de tres meses los colombianos es justamente Colombia, es una economía que yo sigo, Bolivia, sigo Portugal y sigo Ecuador y Argentina. Bueno, el ministro Alberto Carrasquilla que fue hasta hace poco el ministro de finanzas del presidente Duque, a este señor le encanta subir impuestos, en los últimos 20 años él ha empujado ocho reformas tributarias, la última reforma tributaria con un impuesto más o menos como el que quiere y como el que introduce aquí el señor Cueva, porque el señor Cueva está gustoso de hacer esto. Bueno, el pueblo colombiano se precipitó a las calles y tuvieron tres meses de revueltas y paros, el señor Carrasquilla tuvo que irse a la casa por proponer esos impuestos, el gobierno colombiano casi se cae y usted vio todo lo que pasó durante tres meses, eso ha afectado a la economía, sin embargo, y esto es lo importante para comparar con Ecuador, el gobierno colombiano no convirtió en fetiche de la economía al déficit fiscal, aquí se dice que arreglar la casa significa reducir el déficit fiscal, volver a los equilibrios, en cuatro años no lo han logrado, no tenemos los peores desequilibrios de la historia, por eso le digo, no sé qué casa estarían arreglando, lo que se ha hecho aquí es acumular reservas para pagar la deuda, pero no solamente para pagar la deuda externa, sino para mantener alta la acuatización de los bonos, de paso, el Banco Central arbitrariamente ha suspendido la publicación de la acuatización de los bonos globales en el Ecuador desde hace más de tres semanas, ojo, ahora bien, ¿qué pasó en Colombia? Le doy las últimas cifras de Colombia para que usted vea, Colombia en el año 2021 va a tener un rebote económico del 9%, el Ecuador del 3%, ojalá llegue al 3 y medio el Ecuador, la tercera parte, rebote económico Colombia del 9%, ¿cuál es el déficit que estima el gobierno colombiano para el año 2021? El déficit que estima el gobierno colombiano es 8.6% del PIB y no están desesperados. Ahora, para el año 2022, ¿qué es lo que estima el gobierno colombiano? Un crecimiento, ese sí ya crecimiento económico real, ese sí ya no es rebote, sino crecimiento económico de al menos 4% del PIB. ¿Y cuál va a ser el déficit estimado? ¿O cuál es el déficit estimado por el gobierno colombiano para el año 2022? 7% del PIB, le estoy dando cifras oficiales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los colombianos han resuelto apoyar la inversión pública, rescatar primero a las familias antes que al déficit, propiciar crecimiento económico, recuperar empleo e ir cubriendo el déficit fiscal de a poco, pero no con deuda como en el Ecuador, sino con crecimiento económico. Eso es lo racional, eso es lo que indican las ciencias económicas, lo que está haciendo ahora el Ecuador es romper los libros de economía, es ir en contravía, pero no solamente hace eso Colombia, lo ha hecho Portugal, Irlanda, lo hace Bolivia, en fin, pero está hablando aquí de nuestro vecino. Entonces, lo que tiene que hacer o lo que debería hacer el Ecuador es seguir por una ruta de expansión parecida a la de Colombia. Mire, el próximo presupuesto del Estado, ya aprobado por el Ministerio de la Ley, usted ve cómo es la asamblea, es de 33.800 millones de dólares, 34.000 millones de dólares más o menos en números redondos, es el presupuesto para el año 2022. ¿Cuánto tiene que pagar de deuda el Ecuador en los próximos cinco años? 35.000 millones. Esto quiere decir que el Ecuador va a vivir cinco años, pero solo con cuatro presupuestos, porque un presupuesto entero se ve en el pago de la deuda. ¿Usted cree que vamos a algún lado así? Lo que necesitamos es crecimiento económico para pagar la deuda con crecimiento económico, no con más deuda, como ha venido haciéndolo el Ecuador, y no tenemos ese crecimiento económico, ni lo vamos a tener con las políticas restrictivas que estamos siguiendo. por eso es que el foro de economía, no ahora, desde siempre, ha venido exhortando al gobierno a que amplíe la inversión social pública, y ¿sabe lo que hace el gobierno? Destruye la inversión social pública. En este año 2022, la inversión social pública se reduce de 3.800 millones a 1.800 millones. Eso quiere decir menos plata para salud, para educación, ni hablemos de obra pública, ni hablemos de reactivar los motores de crecimiento de la economía, como los programas de vivienda, ni hablemos de lo que está diciendo UNICEF, por favor, 2.600 millones, no tienen que poner la plata de golpe para rescatar a las familias en gravísima crisis por pobreza. Bueno, el Ecuador hace lo contrario. ¿Y sabe cuál fue la inversión? La inversión social pública a través del plan anual de inversiones del presupuesto al Estado, por ejemplo, el año 2012, fue 14.000 millones de dólares. Y ahora, en el 2022, va a ser de 1.800. Por eso usted ve que no hay plata para nada, por eso no hay medicinas en los hospitales, por eso ni siquiera hay el personal adecuado de médicos, por eso los médicos protestan porque les votan a la calle y porque no tienen buenos salarios. Y lo propio está ocurriendo en la obra pública. No hay mantenimiento de carreteras, el Ministerio de Obras Públicas no tiene plata. Y en general, así podríamos ir viendo lo que pasa en escuelas y colegios. Las escuelas rurales, especialmente, las escuelas públicas rurales, se caen en pedazos. Muchas de ellas no tienen techos. Acabamos de ver aquí en la sierra los padres de familia en su pobreza poniendo 4 o 5 dólares para medio medio a descentrar los baños. Hay una gran destrucción de los centros de estudio públicos en el Ecuador. Y es allá donde van los pobres, pues, Fernando. Porque los pobres no tienen plata para ir a los colegios o escuelas o universidades privadas. Van a las públicas. Los pobres no tienen dinero para comprar un seguro de salud y no tienen dinero para ir a médicos privados. Van a hacer las colas en el IES. Y usted sabe bien lo que pasa en el IES. Todo eso ocurre por destrucción de la inversión social pública. Usted ha sido... Este programa que tiene... Perdón, concluyo con esto. Este programa que tiene el Ecuador es lo que se llama de austeridad expansiva. Es decir, reduce empleo público pero fundamentalmente reduce la inversión pública. Y concluyo dándole un dato adicional por lo menos este segmento en que me extendió un poco. Mire, la última publicación del INEC al mes de octubre ¿sabe lo que dice? Dice que el ingreso laboral promedio es el ingreso promedio de los trabajadores en el Ecuador que en el mes de enero de este año era el promedio del ingreso laboral era 404 dólares. ¿Sabe cuánto es ahora? 289. Es decir, el ingreso laboral promedio de los trabajadores formales se ha reducido en 29%. En esas circunstancias más el cuadro que acabamos de ver que son cifras oficiales aquí vienen nuevos impuestos y nuevas contracciones y nuevas restricciones por 5 mil millones de dólares. ¿Cómo podemos avanzar así? ¿Estamos al borde o estamos cerca de definir lo que las autoridades y los trabajadores definan el nuevo salario básico unificado? ¿Cómo les dice usted a las empresas? Yo creo que el salario básico unificado no debe ser inferior a 425 dólares a partir del año 2022. No debe ser inferior a 425 dólares. Y le puedo explicar de dónde salen los cálculos. No. Pero, ¿ahora las empresas qué es lo que le van a decir? ¿Sabe una cosa, señor? Usted me acaba de poner nuevos impuestos y ahora me viene a pedir incremento de salarios. Y resulta que hasta marzo próximo las empresas, por ejemplo, tienen que pagar tres impuestos. Ustedes en la radio tienen que pagar tres impuestos. ¿Cuáles son esos? Primero, el impuesto a la renta que hay que pagar hasta marzo 30, ¿verdad? Segundo, el impuesto de la famosa ley de simplificación que es una desgracia. Y tercero, tienen que pagar el impuesto a la riqueza, el impuesto al patrimonio. Luego, a partir del año 2023, tienen que pagar los nuevos tributos generados por las nuevas tablas de impuesto a la renta que sinceramente son abusivas y desproporcionadas. Pero nadie puede creer aquí que alguien gana 3 mil o 4 mil dólares el rico y el más pudiente de la región o el más pudiente del Ecuador, por Dios santo. En un país que tiene la competitividad rota, que tiene el menor nivel de competitividad en Latinoamérica. Mire, nosotros hemos hecho el cálculo del poder adquisitivo del salario ecuatoriano mediendo en paridad el poder adquisitivo que es la forma como se debe medir. Y aquí se ve el siguiente hecho. El Ecuador, en términos nominales, tiene el salario básico de los tres salarios básicos más altos de la región, junto con Uruguay, Argentina y también con Chile. Ok. Eso en términos nominales en dólares. Pero en términos de poder adquisitivo, que es lo que hay que mirar, el salario ecuatoriano tiene el menor poder adquisitivo de toda Latinoamérica, fuente Banco Mundial. Quiere decir que los ecuatorianos con su salario adquieren mucho menos en el Ecuador que cualquier otro ciudadano con su salario en Sudamérica. Esas son las circunstancias del Ecuador. Usted no puede subir impuestos. Entonces, si le van a decir, pero sabe una cosa, no me alcanza la plata, difiere el pago de la deuda, si no tiene otra opción. Hable con los acreedores que están agarrados 17.500 millones, acreedores privados de bonos globales ecuatorianos. Hable con los gobiernos amigos y reestructure el negocio. No digo que no se pague, ojo, digo que se difiera, porque no hay otra variable. El pago de la deuda externa para los tenedores privados de los bonos y con los gobiernos amigos. Hay que llegar a un acuerdo, decir, señores, rescato a la gente o les pago a ustedes. Ayúdenme a crecer para poder tener crecimiento económico, rescatar a la gente y de paso pagarles a ustedes porque no tengo cómo pagarles o sigo haciendo esto. Es lo que hemos hecho los últimos cuatro años. Por eso usted tiene 63.000 millones de dólares de deuda, de deuda pública, a las que tiene que sumar otros 14.000 que no están en las estadísticas. Porque la deuda pública de corto plazo, es decir, de menos de un año, no forma parte de esa estadística. 7.000 millones que le debe de atrasos al 10 y otros 7.000 millones que el Ministerio de Finanzas titula otros pasivos fuera del endeudamiento público. Todo esto sin considerar la espada levantada de que el Ecuador suma demandas por 56.000 millones de dólares. Perdón, esa es la situación del Ecuador. Por eso es que le digo que esta medida va en dirección contraria a la economía, al sentido común. Es realmente un absurdo lo que se ha hecho en el Ecuador. De manera que no le vamos a ayudar a la gente con esto. Y luego, encima de eso, se dice que esto es para ayudar a los pobres. Miren, hay una disposición transitoria en la ley que dice que la plata que se va a obtener del pago del impuesto al patrimonio está afuera en definitiva del presupuesto. No va a ser, ahí no hay coparticipación de todos los partícipes. ¿Sabe dónde va a ir? Va a ir la Reserva Internacional. Acá, ustedes tienen 8.300 millones mientras no hay gasas ni mirtiolate ya casi ni paracetamor en los hospitales. Entonces, eso es lo que está haciendo el Ecuador. Ahora, si hay gente que le gusta esto y se siente feliz con esto, está en su derecho. Pero si usted piensa en las grandes mayorías, en lo que está viviendo la gente en el día a día, en lo que están viviendo esos subempleados, es decir, los que están en la marginalidad, el que vende el sándwich de chancho en Guayaquil, el que vende los jugos, la señora que anda cargando los baldes de frutas, esas personas están liquidadas, no tienen futuro en el Ecuador así. Esa es la forma en que la miseria se transmite de generación en generación. ¿Por qué? Porque no tienen ahorro. Gurnal Mírdal, el premio Nobel de Economía en 1974, fue el que descubrió cómo funcionaba este círculo de la miseria. En el Ecuador, más del 70% de las personas no tienen capacidad de ahorro. Decía Mírdal entonces, que cuando las personas no tienen capacidad de ahorro, no pueden planificar el futuro. Y si no pueden planificar el futuro, esa es la forma en que la miseria se transmite de generación en generación. Y aquí nos vienen a decir que los impuestos para ayudar a los pobres, los pobres están peor que nunca. Pero están peor que nunca. Los pobres necesitan política económica diferente, creciente, eso es lo que requieren. ¿Cómo se puede hablar, cómo se puede pensar en ahorro para los ecuatorianos si con esta deuda tan abultada de 63 mil millones de dólares de deuda y más la deuda pública que usted ha expresado? ¿Cómo se va a pensar en ahorro a futuro si cuando nace cada niño ya viene con una deuda bajo el brazo? entonces es sumamente grave solamente en lo comparativo saber que el peso en el PIB de Perú creo que por deuda externa está en el orden de los 26, 27 por ciento, el Ecuador en 65, 67 por ciento. ¿Cómo hacemos para que a futuro los ecuatorianos tengamos un país no endeudado como es el Ecuador? Perú no es endeudado como el Ecuador vale la pena este tipo de comparaciones el peso para Perú es en el orden reitero del 26, 27 por ciento en el Ecuador 65, 67 por ciento ¿cómo hacemos para que esto no se prolongue en el tiempo y vivamos una agonía como ecuatorianos y no con esa expectativa de ser de ser más a futuro como si lo tiene el Perú lo tiene Chile obviamente lo tiene Colombia y otros países? Hay una sola manera de lograrlo Fernando mire ¿qué tiene usted en el numerador de la fracción de este indicador de deuda pública? Usted tiene la deuda pública ¿y qué tiene en el denominador? Usted tiene el PIB el tamaño de la economía ¿cuál es la forma para que esa relación que usted señala ahora en 63 por ciento más los 14 mil millones que en realidad llevan en relación al 74 por ciento del PIB? Bueno, pero quedémonos con el 63 por ciento del PIB es deuda que tiene el Ecuador ¿cómo hacemos que baje esa relación? El Fondo Monetario dice que con este programa de ellos debe bajar la relación luego del periodo debe bajar a 57 por ciento no sé cómo vayan a hacer eso pero ¿cómo bajar 63 por ciento? Haga que crezca más rápido el denominador esto quiere decir impulse el crecimiento económico haga que las empresas vendan más pero las empresas no venden más si usted no incentiva la capacidad del consumo y si usted le mete la mano en el bolsillo a la gente y le saca dinero lo que le está sacando es una botella de leche de la mesa un par de zapatos de los niños hay personas que han tenido que sacar a los hijos de los colegios privados y buscar asilo en los colegios públicos eso es lo que está eso es meterle la mano en el bolsillo a la gente es lo que hacen los impuestos este país no es que tiene insuficiencia de impuestos este país tiene exceso de gasto y deficiencia de crecimiento económico deficiencia de crecimiento económico entonces lo lógico es impulsar el crecimiento económico como el Ecuador no tiene el dinero para la inversión pública para fortalecer como debe fortalecer la inversión pública si es que atiende el pago de la deuda es lógico que posponga la parte proporcional de la deuda que es la deuda externa como le acabo de decir a los tenedores de los bonos y a los países amigos incluidos los chinos los tailandeses entonces decirles señores demen un plazo lo que se llama más tiempo y espacio fiscal para poder generar crecimiento económico aumentar las ventas porque se aumenta el consumo para que el SDI recaude más no se olvide que un punto del PIB es más de mil millones de dólares entonces para que el SDI recaude más y podamos no solo rescatar a las familias como le dije sino también pagar la deuda eso es lo que hace la racionalidad económica aquí lo que estamos haciendo es liquidando realmente la economía con mayores impuestos que además no le van a solucionar ninguna crisis como no le solucionaron la crisis en los últimos cuatro años es cuestión de que usted vea los indicadores de consumo el déficit fiscal para que vea como el Ecuador viene todos estos años manteniendo esto en números rojos bien elevados aplicando este tipo de recetas de austeridad expansiva los salarios lo que se ha producido lo que llaman estos genios la devaluación interna ¿qué es? haber reducido los salarios lo que ha hecho usted es reducir el consumo y si usted le quita dinero porque le reduce los salarios a la gente ¿cómo va a comprar la gente? ¿y cómo van a vender las empresas? al final del día al final del día lo que hay que hacer aquí es impulsar el consumo ahora en la coyuntura y luego en la perspectiva impulsar el ahorro para tener un crecimiento sostenible pero ahora mismo en estos días impulsar el consumo para reactivar la demanda sobre todo la demanda interna muchísimas gracias economista Marco Flores ex ministro de finanzas y secretario ejecutivo del foro de economía y finanzas muchísimas gracias por su opinión y su análisis económico en esta radio gracias gracias Marco